¡Preparados para la salida! ¡Listos! ¡Sí! ¡Están en competencia! Los participantes, el Furioso E tomando el control del evento. Para la segunda posición, luchan afuera, Enma del Opera y Celuc, honorable Gonaz. Adentro, corren el cuarto lugar y Jobs State está quinto. En mitad de la recta le gana el Furioso E ampliando la ventaja. Seis cuerpos, Celuc y Enma del Opera mantienen fuerte lucha por el segundo lugar. A un cuerpo, honorable Gonaz en el tercero. A tres cuartos de cuerpos, cuarto, quinto y último está Jobs State. El Furioso E al pasar el poste de los 800 metros con siete cuerpos al frente. Celuc ahora para la segunda posición. A medio cuerpo afuera, Enma del Opera para el tercero. A la cabeza adentro, honorable Gonaz en el cuarto lugar. Y a tres cuerpos, Joseph State último. Sigue el Furioso E dominando. Ahora cinco cuerpos, su ventaja. Celuc avanza ahora desde la segunda posición cuando se acercan a la recta final. El Furioso E, dos cuerpos y medio al frente. Celuc sigue avanzando afuera en el segundo lugar. Honorable Gonaz adentro está en el tercero. Pierde fuerza del Furioso E y ataca Celuc. Y está pasando a dominar en los últimos 125 metros. Celuc, amplía ventaja de El Furioso E. Celuc va a ganar este cuarto evento de la tarde completamente fácil. En los finales, Enma del Opera, segundo. El Furioso E, tercero. Honorable Gonaz queda cuarto, quinto y último. Jobs State. Haciendo su primera presentación en el Carnavic Celuc. La rusilla, ya veterana de cinco años, se lleva la victoria con la monta de Carlos de León que se lleva esa dupleta intermedia de tercera y cuarta. Uno veinticinco y dos quintos el tiempo para la distancia de los mil cuatrocientos metros. Y un ataque poderoso en los últimos trescientos. Si le gusta correr a Celuc, avanzando desde detrás del paso y bien a la parte de afuera. El Ponyboy asistiendo ahí a Carlos de León con la ganadora. Llega segundo, avanzando al final. La número seis, Genma del Opera. Esta ejemplar Celuc cerró como la favorita. Sí, favorita en proporción de seis en cinco. Pago de cuarenta y cuatro como mínimo y es el primer favorito de bancas que gana hoy. Aunque en la banca de segunda ella era un cuarto candidato. Falla una vez más, honorable Jonaz, siendo de los principales. Cinco, seis, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!